¡Vamos! 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 Bumbrou de nuevo. Al poste bajo se lleva a Stratos expectations. Ahí la tiene Bumbrou. Afuera para Hanna. Se levanta para tres. ¡Vaya triple! Raúl López, López, que lee el corte de Arn, Axel Herbel juega para Slesas, Slesas sostiene el balón a una mano esperando la salida de algún compañero, la encuentra en Todorovic, Todorovic ingresa en la zona, busca la penetración, Bambeca elegante y efectiva, Kevin Hanna, Hanna para Todorovic, Todorovic que tira una finta con él, Abrines juega Herbel, Slesas, Slesas encara ante Tomis, deja Slesas a una mano para Alex Roff, Roff que quiere buscar la penetración, busca la tabla contra el cristal, Alex. El aro, Léka Herbel para Bogris, Bogris esperando la salida de un compañero, Bogris para Hanna, Hanna que tira una finta, se marcha de arroyo, viene Hanna, el lanzamiento, no, vaya pase, se acabó el tiempo, está afuera, en continuidad para Alex Mumbrú, posteando sobre Perpelo, Bufoa para Hanna, Hanna de tres, Hanna de tres, Hanna de tres, no, el remoto, Bertans para Mumbrú en el poste bajo, sobre Alex Abrines, Hanna está solo, Hanna de tres, Hanna de tres, no, se sale. Este a un costado para Dejan Todorovic, el serbio la pone interior para Mumbrú que quiere postear sobre la demarcación de Gerard Machul y juega para Hanna, se le acaba el tiempo a Domínio en Bilbao Vázquez, quedan tres segundos Hanna, presionado por Jace y Carlos se la juega Hanna, vaya triple. Para Axel Herbel, Herbel interior para Begich, ahí le espera Gustavo a John Begich, botella el panorama, juega para Mumbrú de tres, Mumbrú de tres, Mumbrú de tres, no, el rebote sale largo. Último minuto del primer cuarto, juega Raúl López, López, buscaba el balón interior para Marco Todorovic, ahora sí, llega el balón al Montenegrino, con él Machulis, Dairis Bertans se levanta para tres, Bertans no, el rebote le queda a Raúl López a tabla, maravilloso el género. De nuevo para Bertans, con él está Luka Doncic, aguanta Dairis Bertans, se vuelve a dejar para Mumbrú, Mumbrú recula sobre la posición de Machulis acá para Hanna, se levanta de tres, Clevin, Hanna, no, el rebote muy arriba para Hanna con el balón, muerte Hanna para Herbel, Herbel con Bogris, ahí le espera Lima, Bogris afuera para Hanna, Hanna, perseguido por Sergio Rodríguez, busca la penetración, Hanna, Hanna, para Bertans, con él Oleson. Interior para Mirza Begich, ahí le espera Tomic, Hanna, de nuevo Tomic, intentando parar a Begich, se levanta Begich, el tiro no, el rebote de Marco Todorovic, Canasta. Rofi lo aprovechó muy bien Oleson al pase de Samardo y a notar de tres. Jorges Bogris, Bogris en el poste bajo, deja fuera para Alex Suárez, de tres, Suárez, de tres, Suárez. Triple de Alex Suárez. Real de 454 puntos. Casi nada la parado, qué barbaridad, otro récord más para Juan Carlos Navarro, juega Eslesas para Dominion Bilbao Básquet, Eslesas para Herbel, de tres Herbel, no entra el tiro de Axel Herbel. Que Borges no está ayudando mucho, está demasiado atrás, tiene que o subir un poquito más o ayudar en el pick and roll. Alex Umbrú posteando sobre Perpero, lo aguanta Mumbrú, esperando la llegada de Giorgio Bogris, se levanta para dos, el griego Bogris no entra el tiro, la barrió muy bien Tomás. La diferencia de Dominion Bilbao Básquet, dos arriba para el equipo de Zito Alonso, juega Axel Herbel para Eslesas. Daí tú vas a Eslesas con el balón, tiene delante a Tomic, falta personal sobre Raúl López, vamos a ver. Yo creo que es de Kenkov, aguanta Suárez, interior para Mumbrú, línea de fondo, va a jugar el capitán de Dominion Bilbao Básquet, deja para Herbel. Herbel con Raúl López, Raúl López para Bertans, con él Sergio Rodríguez, Marco Toborovic, Toborovic presionado por Machuli, se encuentra Toborovic a Bertans, debajo del aro, le saca la falta personal. Buen partido que hizo en el tercero de la serie, Mike James con el balón, James, por fuera para Kim Tini, juega Michael Roll, interior para Purushis, ahí le espera Tomic. El griego que ve bien la llegada de Mike James, no convierte la cadastra, pero saca la cadastra. Esto ya, yo creo que, van a crecer su partido, su juego desde fuera hacia adentro. Bote para Marco Toborovic. Ahora comienza en Bilbao Básquet, Levin Cana. Va a ganar con el balón. Esa vez Mumbrú, recula, preparado para la ayuda en el tapón de Seisla Wall, sigue Mumbrú, la pone para Marco Toborovic. Tocón, última instancia. Ella en Todorovic deja para Raúl López, Marco Todorovic. Mumbrú sobre Taylor, recula Mumbrú, deja para Todorovic, movía para Beguic. Haré falta, pero... La bola le cae Alex Suárez, Bogrís, interior, que le abdico segundos. Se le acaba el tiempo Dominion Bilbao Básquet, la busca el griego, se levanta Bogrís, a la media vuelta, canasta. Con algo de fortuna, pero canasta. Encarando a Abrínez, Todorovic, Slesas. Slesas buscando un compañero. A la media vuelta el lituano se enfoca ese lanzamiento, que no toca ni el aro. Recibe de Jan Todorovic para Dominion Bilbao Básquet al poste. Alembrú tiene un reverso sobre Perperoglu. La pide Axel Herbel. Ahí falta personal de Perperoglu antideportiva. Juega el equipo de Sito Alonso. Hanna. Hanna buscando un compañero. Lo encuentra en Mumbrú. Presionado por Machulis. A un costado para Herbel. El balón vuelve a manos de Mirza Beguic. Beguic se mete en la pintura. Tira un reverso, busca la tabla. Buena canasta. Decente López. Juega Raúl López de nuevo. Juega para Bertans. La pide Herbel. Recibe Beguic. Con él Lima. Percute sobre Lima. Beguic se levanta el medio gancho. Queda corto el rebote para el brasileño. Levin Hanna con la bola. Hanna. Marcado por Carlos Arroyo. Mete Hanna interior para Marco Todorovic. Ahí ya le espera Samardo Samuels. Sigue Marco Todorovic con el balón. Se quiere dar la vuelta acá en la línea de fondo. Le defendió muy bien Samardo Samuels. Acevedad pa Pascal. Están pasando scale. Gracias.